Vamos a hablar un poco primero sobre lo que corresponde, la materia que corresponde para el día de hoy. Vamos a hablar sobre el balance nutricional. El balance nutricional lo que significa es ver cuantas calorías nosotros vamos a consumir durante el día. Igualmente algunas afectaciones que puede generar en el organismo del ser humano dependiendo de lo que se esté comiendo, todas las grasas que se esté consumiendo, igualmente todas las calorías. Se dice que una persona adulta, un hombre, tiene que consumir alrededor de 1800 a 1600 calorías. Eso va a depender mucho de la altura de la persona. Una mujer debe consumir alrededor de las 1600 a 1800 calorías. Un adolescente entre los 8 años en adelante, por ejemplo un niño de 8 años en adelante, en el periodo de adolescencia tiene que consumir alrededor de las 1200 calorías y un niño tiene que consumir alrededor de las 600 a 800 calorías. Nosotros estamos acostumbrados a consumir alimentos altos en calorías y eso puede provocar algún tipo de enfermedades en nuestro organismo. Entre ellas, enfermedades cardiovasculares, presión alta, también colesterol alto, triglicéridos y eso puede provocar hasta la misma diabetes, que sería azúcar en la sangre. El colesterol y los triglicéridos es grasa que circula por nuestras venas y nuestras articulaciones. Entonces, se puede generar algunas deficiencias cardíacas porque recuerden que la sangre circula igualmente por las articulaciones y por las venas y van directamente hacia el corazón. Entonces, si están trabajando mal las venitas, ¿verdad? Porque tenemos obstrucción de grasa, entonces eso podría provocar algún tipo de enfermedad cardiovascular, incluso hasta un paro cardíaco, si el corazón no estaría bombeando sangre en ese momento. Lo que es el colesterol es grasa por las venas, lo que es el triglicéridos son pelotitas de manteca o de grasa que igualmente corren por las venas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los alimentos que nosotros vamos a consumir diariamente. Cuando se tienen los triglicéridos altos, puede producir algún otro tipo de enfermedades como por ejemplo la diabetes. Al tener los triglicéridos altos, se produce una enfermedad que se llama pancreatitis y la pancreatitis es una mala regulación de insulina en el cuerpo. Entonces, la diabetes se da por la deficiencia de insulina en nuestro cuerpo. Eso hace que se produzca este tipo de enfermedad y ya produce algunos otros tipos de enfermedades que afectan a lo que es el organismo del ser humano. Algunos expertos mencionan que hay que consumir o hay que comer alrededor de seis veces al día. Sin embargo, esas seis veces no es que vamos a consumir siempre alimentos muy cargados de grasa o alimentos muy cargados en carbohidratos o de calorías, sino que tenemos que consumir frutas o tenemos que consumir alimentos que nos ayuden a mantenernos durante el día. Entonces, se dice que nosotros tenemos que desayunar como un rey, almorzar como clase media y cenar como clase baja. Entonces, si vamos a desayunar, nosotros podemos desayunar un plato típico costarricense, un desayuno típico costarricense que incluye pinto, huevo, plátano maguro, salchichón, entre otros ingredientes o otras recetas que podemos agregarle a nuestro desayuno. Y en el almuerzo lo que vamos a hacer es reducir la cantidad. Entonces, no vamos a almorzar a como estuvimos desayunando, sino que ya vamos a reducir un poco la intensidad o la cantidad de los alimentos que nosotros vamos a consumir. Cuando vamos a cenar, igualmente se les reduce la cantidad de alimentos. Entonces, no va a ser igual que un desayuno y no va a ser igual que un almuerzo, ¿verdad? Va a ser mucho menor. Se recomienda que las personas cenen después, bueno, antes, perdón, de las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque después de las 7 de la noche nosotros nos vamos a descansar. Hay personas que se acuestan a las 8, 9, 10 de la noche. Entonces, el cuerpo entra en un periodo de latencia, un periodo de descanso, que eso hace que no se quemen calorías en nuestro cuerpo y provoca lo que es la obesidad en las personas. Entonces, las calorías que nosotros consumimos y no las quemamos se convierten en grasa y esa grasa va a nuestro cuerpo, produce lo que son las famosas llantitas y algunas otras afectaciones que hay en el organismo, ¿verdad? Entonces, produce lo que es la parte de la obesidad y ya vienen los problemas secundarios con respecto a la obesidad, como el cansancio, la fatiga, entre otros aspectos ahí que puede afectar a lo que es la salud del ser humano. Se recomienda también que no se consume mucho lo que son las harinas. Por eso ahorita vamos a cocinar y vamos a utilizar un producto estrella, ¿verdad? Que sería la tortilla de harina. Por lo mismo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver el nivel de calorías que nosotros estaríamos consumiendo. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tienen harina? Harina de trigo y estamos hablando de harina de maíz también. El arroz es un producto que tiene harina. La papa es un producto que tiene harina. Bueno, todos los tubérculos son productos que tienen harina. Por ejemplo, la yuca, el ñame, el ñampí. Lo que son las pastas, los fideos, la pizza, la lasaña, ¿verdad? Todo eso tiene harina. Y también lo que son todos los productos derivados, como por ejemplo las tortillas. Tanto tortillas de maíz como las tortillas de harina. Entonces, los nutricionistas recomiendan que si usted va a consumir harina, que sea solamente una porción de harina. El pan no se recomienda consumir, ¿verdad? Tanto por la harina que tiene, como por la levadura que se utiliza para agrandar el pan. Entonces, eso llega a afectar lo que es la salud del ser humano si se consume mucho. No es que vamos a dejarlo de consumirlo, sino que podemos bajar lo que es la medida de consumo de harinas. Entonces, si usted va a comer arroz en el desayuno, se recomienda que solamente lo haga en ese tiempo de comida y que en los otros tiempos de comida no se consuma más arroz ni ninguna otra harina. Entonces, se puede consumir vegetales, se puede consumir algún otro tipo de alimento, alguna sopa o algo así por el estilo, pero no duplicar lo que es la cantidad de harina. Hay personas, como por ejemplo, en los restaurantes, cuando nos ofrecen a nosotros el famoso cazado costarricense, un cazado costarricense contiene arroz, contiene frijoles, además les agregan pastas o fideos, le agregan papa, le agregan yuca, le agregan todo tipo de harina, hasta una tortilla. Y ahí estaría la persona consumiendo todas las porciones de harina que tiene que consumir en toda la semana. Entonces, por eso se recomienda que solamente se consuma una harina durante el día. Y ojalá en la mañana, ¿verdad? Para que así el cuerpo tenga tiempo de poder quemar las calorías que tiene esa harina durante la actividad diaria que tiene el ser humano. Después, entre comidas, se puede tener un entremés que se puede consumir algún tipo de fruta, algún tipo de verdura o alguna galleta tipo integral para que el cuerpo pueda aguantar hasta la hora del almuerzo. No es que vamos a desayunar y a las 10 de la mañana nos vamos a sentar con otro plato de pinto para agarrar las energías que necesitamos. Si estamos haciendo eso, entonces estamos duplicando lo que son las calorías en nuestro organismo y así estaríamos afectando nuestra salud. Entonces, se recomienda entre meses de comida a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde después del almuerzo y antes de la cena y uno antes de acostarse. Entonces, una fruta antes de acostarse se recomienda que sea una manzana pues la manzana ayuda a mantener el organismo del cuerpo sano y además que ayuda a lo que es la limpieza también de bucal lo que son las manzanas. Entonces, se recomienda que sea una manzana en la noche. No se recomienda, como ya les dije, verdad después de las 9 de la noche cenar una cena muy pesada porque el organismo no estaría quemando lo que son los carbohidratos y así estaría produciéndose lo que es la grasa de nuestro organismo. Hay personas con dietas muy estrictas como por ejemplo, ustedes han visto el actor este de La Roca, Dwayne Johnson que tienen dietas muy muy estrictas que consumen carbohidratos y proteínas a lo loco por ejemplo, Dwayne Johnson en la mañana se come alrededor de 16 huevos y se consume durante todo el día alrededor de unos 3 a 4 kilos de carne pero la actividad física que tiene este señor es algo que tampoco se puede comparar, verdad si nosotros comemos eso y nos sentamos a ver tele o a jugar videojuegos y nos vamos a poner como una pelota porque no vamos a estar gastando todas las calorías que vamos a estar consumiendo sin embargo, este señor pasa alrededor de unas 4 o 5 horas en el gimnasio haciendo ejercicio y convirtiendo toda esa proteína y todos esos carbohidratos en músculo, verdad en este caso, toda la grasita que tiene todas esas proteínas y los carbohidratos van directamente a los músculos y ahí es donde este señor logra el cuerpo que tiene, verdad que es un cuerpo fitness y un cuerpo musculoso con respecto a la proteína existen diferentes tipos de proteína las que conocemos son las carnes tanto carnes blancas como carnes rojas estamos hablando de carnes blancas por ejemplo, el pescado el pollo y también el cordero se considera como una carne blanca los mariscos también son carnes blancas y tenemos lo que son las carnes rojas que sería la de res y la de cerdo las proteínas se recomiendan bueno, también tenemos lo que son los huevos y derivados de la leche del lácteo como el queso, la misma leche la natilla que también vienen a ser proteínas se recomienda que estemos consumiendo proteínas igualmente una vez a la semana una vez al día y la carne se recomienda que se consuma de dos a tres veces a la semana ¿por qué? porque la carne cuesta mucho descomponerse en el interior de nuestro organismo entonces si nosotros nos comemos una sopa o nos comemos un pedazo de queso o un huevo puede ser que en el transcurso del día de un día para otro lo vayamos a desechar por medio de la orina por medio de las heces sin embargo la carne no la carne va a estar ahí esperando a que los ácidos grasos de nuestro estómago la desintegren para poder salir entonces puede ser que un pedazo de carne nos dure a nosotros cinco días en nuestro organismo y si nosotros estamos comiendo carne todos los días de la semana ahí vamos a estar teniendo una reserva de carne y ahí es donde se producen los dolores estomacales ¿verdad? y algunos daños en nuestro organismo como por ejemplo los problemas en el colon entonces se recomienda que sean de dos a tres veces a la semana y que el tamaño de la carne sea como el tamaño de la palma de la mano se dice que tiene que ser de este tamaño más que todo de la palma de la mano porque cuando nosotros cerramos nuestro puño el tamaño del puño viene a ser el tamaño de nuestro corazón se supone ¿verdad? entonces si nosotros estamos consumiendo un pedazo de proteína un pedazo de carne en nuestra palma de la mano quiere decir que estamos haciendo bien las cosas entonces se recomienda que si nosotros vamos a comer algún pedacito de carne que sea del tamaño de la palma de la mano igualmente hay carnes que se tienen que omitir por ejemplo hay un tipo de carne que se llama la carne magra que es la carne más buena por así decirlo ¿verdad? porque es una carne sin nada de grasa entonces la carne magra es la que se recomienda consumir para que así pueda digerirse mucho mejor y que las proteínas y los carbohidratos que tenga este tipo de carne igualmente que todas las grasas no se vayan directamente a nuestro organismo y vaya a causar problemas como la obesidad en el mundo tenemos países con problemas de obesidad países de primer mundo por ejemplo Estados Unidos es el país con mayor nivel de obesidad tenemos también países como España y como Alemania que también cuentan con problemas de obesidad en Latinoamérica tenemos México que es el país con mayor nivel de obesidad en toda Latinoamérica si nosotros comparamos la actividad que tienen estos países de primer mundo con la actividad que tenemos aquí en nuestro país Costa Rica ellos viven una vía muy ajetreada ellos salen directamente del trabajo a la casa y de la casa al trabajo entonces no les queda tiempo como para poder cocinar y hacer comidas saludables para mantenerse en forma y mantener la salud de ellos mismos entonces ellos prefieren ir a los restaurantes de comida rápida como McDonald's KFC Taco Bell Pizza Hut entre otras y consumir esos alimentos para así volver a su rutina diaria que pasa si nosotros comemos mucho en este tipo de restaurantes ellos no tienen los cuidados necesarios para poder valorar lo que es la dieta de una persona ellos lo que es la grasa utilizan mucho lo que son las grasas saturadas las grasas saturadas es aquella grasa o aquella manteca que se usa para una y para otra y para otra preparación se puede utilizar hasta para 5 o 6 preparaciones incluso la utilizan 2, 3, 4 días seguidos hasta que ya la manteca tenga un color más oscuro entonces cuando nosotros vamos a un restaurante por ejemplo de pollo frito muchas veces pedimos unas papas y nosotros decimos pero estas papas me saben a pollo saben a pollo porque son cocinadas en la misma manteca que se cocinó el pollo entonces se utiliza lo que son las grasas saturadas y esas grasas saturadas vienen a causar problemas en nuestro organismo también empresas como McDonald's han tenido algunos problemas legales más que todo por la falta de conciencia que han tenido hacia los consumidores y por no brindar lo que es la información de calorías de sus alimentos entonces hace unos años un señor hizo un documental que se llama Super Size Me en inglés o en español Engordame que él se dedicó a comer solamente McDonald's durante un mes él antes de realizar ese reto él se pesó él se tomó todas las medidas necesarias se hizo todos los exámenes y era una persona totalmente sana de hecho era una persona vegetariana no consumía nada de carne y se sometió a este reto para poder enseñar a la gente que consumir en McDonald's es algo malo él consumía el desayuno el almuerzo y la cena solamente McDonald's y si se le ofrecían agrandar el combo entonces él lo aceptaba entonces casi siempre cuando uno va a este tipo de empresas le ofrecen a uno agrandar el combo entonces le agrandan a uno la hamburguesa la coca de hecho hay veces cuando agrandan la coca le dan un vaso a uno de un litro y se toma toda la coca que es casi que un litro de coca que se está tomando y también la agranda lo que son las papas y le ofrecen algún otro tipo de postre verdad como por ejemplo los famosos pasteles que ¿sí? Jefferson ¿no dijo algo? no la profe era que tenía la obsesiva y no me había dado cuenta ok ok entonces le ofrecen a uno algún tipo de postre como por ejemplo los pasteles que son igualmente fritos no son horneados sino que son fritos entonces él comenzó a realizar ese reto al final del reto él salió con sobrepeso pesaba alrededor de 65 kilos aumentó 20 kilos en un solo mes los primeros días él vomitaba él no aguantaba la comida ya el primer desayuno él lo aceptó ya el segundo día este mismo desayuno ya lo vomitó por la cantidad de comida que le ofrecían en McDonald's salió con problemas cardiovasculares salió con triglicéridos propenso a la diabetes con presión alta y este lo mandaron a hacer ejercicio verdad para que pudiera poder este volver a agarrar la actividad física que él tenía en la en la antigüedad entonces con eso él ganó una demanda se la ganó a McDonald's y este McDonald's se comprometió a bajar el nivel calórico antes una cajita feliz en McDonald's este tenía alrededor de unas este 1200 calorías se le daba al niño una hamburguesa una quesoburguesa cargada de salsas este se le daba unas papas igualmente con un montón de salsas además se le daba un postre ya sea un helado ya sea un un esos McFury que venden o no sé cómo es que se llama o un pastel igualmente y este un refresco gaseoso verdad entonces era una cajita feliz muy cargada de calorías y un niño de 8 años o menor de 8 años se comía eso era como que si estuviera comiendo la comida de 3 días seguidos verdad entonces este McDonald's se comprometió y ahora las cajitas felices se ofrecen una porción de fruta y además ofrecen un fresco natural que en Costa Rica lo que sea es una cajita fresco leche creo que es este entonces este se bajó un poco lo que fue el nivel calórico sin embargo no no es el más adecuado además pusieron lo que es el valor nutricional en sus alimentos cuando uno va a McDonald's le dan un azafate con una hojita en donde la hojita bueno está encima del azafate y la hojita este brinda información como por ejemplo combos o cajita feliz o algún otro producto que se está ofreciendo ahí y este si usted agarra la hojita y le da la vuelta usted va a ver el nivel calórico que tienen las comidas de McDonald's entonces por ejemplo una Big Mac tiene alrededor de unas 1800 calorías una doble Big Mac tiene alrededor de unas 2000 calorías y así va a depender lo que son las las comidas que se están ofreciendo ahí también introdujo lo que fueron las ensaladas entonces en McDonald's a veces uno va y le ofrecen ahí una ensalada de pollo una ensalada de césar una ensalada bueno cualquier tipo de ensalada pero resulta que las ensaladas en McDonald's a veces tienen mucho más calorías que en las mismas hamburguesas por la cantidad de este de salsas que le agregan verdad entonces que le echa mayonesa que le echan salsa de tomate la salsa de tomate no es salsa pura verdad no es tomate puro si ustedes bueno ahorita les voy a explicar un poquito de lo que son los ingredientes pero la salsa de tomate es puro almidón con azúcar entonces es mejor cuando uno va a hacer o a comerse algo con una salsita de tomate mejor hacerla uno directamente con este el tomate la mayonesa es huevo huevo con puro aceite entonces este igualmente tiene su nivel calórico y igualmente la mostaza que es almidón con azúcar también con un poquito de este colorante y saborizante y este con estos tipos de comida hay que tener mucho mucho cuidado entonces este ok entonces este si hoy se cocina vamos a explicar esto primero y después vamos a cocinar entonces eso es con respecto a lo que es el balance nutricional igualmente la buena alimentación se tiene que combinar con lo que es la actividad física se recomienda que la actividad física por persona este por día tiene que ser alrededor de 30 minutos eso dependiendo de este de la preparación física que se quiera tener verdad si es una persona para este hacer cuerpo o hacer músculos en este caso verdad toda la preparación física tiene que ser mucho más intensa si es un deportista igualmente la preparación física tiene que ser mucho más intensa igual la dieta tiene que ser totalmente diferente sin embargo este si es para mantenerse entonces se recomienda que sea alrededor de 30 minutos ya sea caminando ya sea rotando ya sea corriendo o ya sea andar en bicicleta ir a jugar bola este o mantenerse activo por lo menos 30 minutos al día que es lo que se recomienda para así mantener lo que es la actividad física este diaria de la persona ok con los ingredientes igualmente yo la vez pasada les había explicado la cuestión de los peps que es primero entrar primero en salir pero en este caso vamos a ver lo que son los ingredientes y la información información perdón nutricional de los alimentos entonces tenemos este paquetito de queso por acá ellos tienen que traer siempre su valor nutricional entonces en este caso el valor nutricional que trae es sin gluten verdad o sea sin nada de azúcar y también trae lo que son las grasas saturadas en este caso un 29% de grasa que es lo que trae el queso y también este trae lo que son los valores nutricionales que en este caso vienen a ser acá por una porción de este queso que viene a ser 30 gramos más o menos que es lo que una persona se va a comer digamos verdad entre comillas este va a generar alrededor de unas este 106 calorías entonces ahorita tal vez al final de algún producto vamos a sacar el valor calórico que tiene ese producto para así poder este verlo mucho mejor y también tiene lo que son los ingredientes los ingredientes siempre van acomodados de mayor a menor este de mayor a menor cantidad de lo que tenga el alimento entonces por ejemplo lo primero que va a venir en el ingrediente es lo que más va a traer este este alimento entonces por ejemplo si vemos los ingredientes de acá vamos a ver dice que trae leche entera entonces es lo que más va a traer este alimento o sea la leche entera si es que no tengo ahorita una botellita coca pero si nosotros vemos este una botella coca cola el mayor ingrediente el ingrediente que va a venir principal en este el envase va a ser el azúcar una botellita coca de 750 mililitros está alrededor de un 30% de azúcar entonces estamos hablando de este si vamos a consumir o vamos a comprar un litro de coca cola este vamos a estar consumiendo alrededor de 300 gramos de azúcar verdad casi que medio kilo de azúcar si vamos a consumir medio litro de coca cola entonces estaríamos consumiendo alrededor de 150 gramos de azúcar verdad entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de alimentos y regular el consumo de los mismos bueno aquí tenemos la salsa de queso esta es una de las que tiene más más este valor calórico por así decirlo lo que es la salsa de queso en este caso como esta salsita que tenemos acá lo menos que tiene es queso es leche lo que es menos que tiene leche verdad ni queso lo más que tiene es almidón de maíz y también aceite vegetal entonces muchas veces decimos este queso amarillo como por ejemplo el queso que viene en rebanadas eso no es queso eso es almidón de maíz con aceite vegetal es como el ejemplo que yo les dije de la mantequilla y la margarina verdad entonces si vamos los ingredientes dice que lo primero que trae es agua almidón modificado de maíz y este sal verdad y aceite vegetal que es lo que trae en algunas ocasiones trae un poquito de leche pasteurizada pero por eso es importante ver los tipos de ingredientes que tiene estos alimentos en este caso este si tiene un poquito de leche pasteurizada tiene un poquito de queso cheddar pero este hay algunos hay algunos este algunos salsas de queso algunos quesos amarillos que son pura salsa vegetal y aceite vegetal entonces hay que tener mucho cuidado con eso es como el famoso chocolate también el chocolate lo que es el chocolate oscuro es chocolate puro lo que es el chocolate blanco es puro aceite vegetal entonces no es nada de cacao el chocolate blanco no tiene nada de cacao es puro aceite vegetal entonces hay que tener mucho cuidado con esos tipos de alimentos para así tener una dieta adecuada vamos a ver los ingredientes que tenemos acá en este caso lo que vamos a hacer vamos a hacer un wrap de pollo vamos a hacer un burrito de carne remolía y vamos a hacer también un crunchy wrap tenemos lo que es la salsa de queso que este es para el crunchy wrap que es esta de acá tenemos el queso rallado yo le dije que podía hacer queso cheddar o ya sea queso para fix igualmente rallado tenemos lo que son las tortillas tostadas en este caso ya las compré tostadas pero se pueden tostar igualmente una tortilla normal para hacer este el crunchy wrap tenemos dos medidas de tortillas en este caso la medida mediana que sería este y tenemos la medida grande que sería esta de acá esta tortilla tenemos aceite de oliva que es como el que más se recomienda para este cocinar igualmente se recomienda mucho en ensaladas el aceite normal no se recomienda utilizar en ensaladas porque cada vez muy pesado entonces es mejor utilizar aceite de oliva por acá tenemos chile de dulce por acá tenemos cebolla para arreglar lo que es la carne tenemos lechuga tenemos pepino tenemos tomate también por acá carne molida ahorita les voy a explicar un poquito sobre la carne molida la pechuga de pollo ya la tengo cocinada lo único que hice fue cocinarla en este agua hirviendo y ahorita la vamos a este preparar para así este hacer el burrito eh perdón con el ras de pollo tenemos acá la natilla este y por acá tengo carne de soya que este yo voy a hacer una preparación con carne de soya porque también hay que tener variedad de nuestros ingredientes o nuestras recetas hay personas que son vegetarianas en este caso yo les había comentado a ustedes que yo soy vegetariano yo no consumo carne eh hay diferentes tipos de vegetarianos están los no vegetarianos que son los que consumen huevo y lácteos están los vegetarianos que consumen nada más carnes blancas por ejemplo este pollo pescado mariscos y están los lactovegetarianos que son personas que consumen derivados de la leche en este caso yo soy un lactovegetariano yo lo hago lo hice más que todo por salud hay personas que lo hacen por salud y hay personas que lo hacen por conciencia yo empecé a hacerlo por salud y ya después terminé hacerlo por conciencia verdad entonces igual a mi no me incomoda cocinar carne por ejemplo yo ahorita voy a hacer un wrap de pollo voy a hacer un burrito de carnes y a mi no me incomoda cocinar la carne digamos si yo estoy cocinándola yo la puedo cocinar pero no la pruebo yo puedo poner a otra persona a probar la carne a ver si está bien de sal o si está bien de condimentos pero yo lo hice más que todo por salud y también lo hice por conciencia igual yo a nadie le digo que sea vegetariano eso está en cada persona verdad es que hay vegetarianos o veganos que son muy intensos y comienzan a decir a las personas que eso es malo que eso y el otro de hecho yo sé que la proteína animal es muy necesaria para el cuerpo humano entonces como yo por ejemplo tengo que buscar derivados de proteína animal para poder mantener la proteína de mi cuerpo entonces por mi no hay problema de que se coma o no se coma carne y están las personas veganas también como por ejemplo aquellas personas que no comen ningún producto de origen animal entonces por ejemplo no comen huevo no comen leche no comen queso no comen ningún derivado y además no usan tampoco en su ropa ningún derivado que tenga de origen animal como por ejemplo la lana o el cuero ellos no usan absolutamente nada de eso pueden usar algodón pueden usar este poliéster pero lo que es lana y cuero ellos no lo utilizan tampoco entonces esos son los los tipos de vegetarianos que existen y también la parte vegana entonces yo lo voy a hacer también con un poquito de soya para para que ustedes vean como se hace esta soya la hice muy fácil de preparar es una bolsita que venden en los supermercados de la marca Violam lo que se hace nada más cocinarla con un poquito de agua echarle un poquito de condimento después escurrirle totalmente el agua y queda así como un tipo de carne molida la soya es un grano verdad es como un frijol y es la que la que se utiliza más que todo para alimentos vegetarianos y en el refri también tengo lo que son los frijoles que vamos a utilizar porque vamos a hacer los frijoles molidos pero si ustedes compraron los frijoles molidos los pueden utilizar igualmente entonces vamos a empezar con la preparación del este wrap de pollo con respecto al menaje todo tiene que estar limpio verdad ya yo tengo el menaje limpio tengo lo que es la mesa de trabajo limpia todo lo que son los ingredientes también los tengo limpios pero hay que estar limpiando lo que es la mesa de trabajo entonces cada vez que nosotros vayamos a este a cocinar otro tipo de alimento entonces vamos a estar limpiando la mesa de trabajo entonces vamos a empezar con el wrap de pollo para este vamos a arreglar primero lo que es lo que es la carne entonces vamos a traer la carne que tenemos acá que sería el pollo y vamos a empezar a almenuzarlo podemos almenuzarlo con un tenedor si está caliente el pollo entonces nos ayudamos con un tenedor y nos ayudamos igualmente con este con un cuchillo con un tenedor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le voy a echar un poquito de vinagre de manzana Y le voy a agregar un poquito de sal Ya tengo la ensalada para el wrap Esta ensalada la voy a usar para todos Como voy a hacer uno nada más Entonces la voy a usar para todas las recetas Por eso hice bastante Tenemos lo que es el pollo Tenemos lo que es la ensalada Y tenemos lo que es el queso también Son los ingredientes que se van a ocupar Además de la tortilla Yo voy a usar una tortilla grande Pero ustedes pueden usar una pequeña La ciencia de esto no es cargarle muchos ingredientes Porque si no, no nos va a cerrar Entonces es apenas lo necesario Es un pequeño corte acá Como la pura mitad Para que me quede la mitad Para poder doblarlo Vamos a agregar pollo Lo que vamos a hacer es agarrar esta esquina de acá Donde está el pollo Vamos a pasar donde está la ensalada La ensalada la vamos a pasar donde está el queso Y terminamos con esta otra Para acá Entonces ya aquí quedaría Cerrado Lo que vamos a hacer ahorita Ok, este sería el wrap de pollo Acá lo tenemos Esta carne la vamos a arreglar Con un poquito de sal Nada más Está en el congelador también Entonces Si quieren echa el consomé Si A mi no me gusta utilizar mucho el consomé Porque es que el consomé Este A veces trae sabor a pollo A veces trae sabor a otros A otros preparados Entonces le quita mucho El sabor a la carne Si Le pueden echar Nada más que le va a saber mucho a costilla Como les había dicho la semana pasada La cebolla no lo hace llorar a uno Lo que lo hace llorar es el filo del cuchillo Entonces si una cebolla Lo está haciendo llorar a usted Quiere decir que el cuchillo tiene mal el filo Para picar y que la cebolla no se nos mueva Por ejemplo En este caso Si yo la pongo aquí Se me va a mover Entonces Nada más le voy a hacer un pequeño corte aquí Que me quede este plano En este caso acá Y ya la puedo sentar Vamos a un poquito de aceite Agregamos la carne En este caso yo voy a usar frijoles Tratemos no de echarle tanto caldo Yo le voy a echar una pizquita de salsa guisano Y también le voy a echar chile Para hacer el burrito En este caso Voy a ponerle un poquito de frijoles Voy a dejar un poquito para el bravo Voy a ponerle la carne molida Voy a colocar la ensalada El queso El burrito Bueno la ensalada Yo la puse opcional Le pueden poner tomate Si quieren lo hacen sin tomate O ensalada El tomate en cuadrito Lo pueden hacer Y como yo tengo salsa de queso Igualmente le voy a poner un poquito de esto Ok ¿Cuál es la diferencia entre un burrito y un bravo? Si yo lo hago de esta manera Abierto Esto es un bravo Si yo le oblo las puntas Y lo hago totalmente cerrado Es un burrito Entonces vamos a oblarle las puntas Las puntas Estas dos Las vamos a meter para adentro Como oblar un regalo Y esto lo vamos a sacar Para acá Podemos hacerle fuerza Acá en las esquinas A la tortilla Para que se mantenga ahí Y vamos con la otra Igual Para adentro Acá Y ya tenemos el burrito Que en este caso Sería cerrado ¡Suscríbete al canal! Ténganlo ya lo que es el burrito Vamos a cortarlo Para que lo puedan ver Yo les había dicho Que era carne molida Pero como les dije Lo voy a hacer de carne de soya Para yo poder comerlo Igual que la carne molida Vamos a picar un poquito de cebolla Un poquito de chile Para arreglar la carne de soya Agrega la carne de soya Si ustedes ven Es una textura muy parecida A la carne molida Con esta carne de soya Se pueden hacer tortas de carne Se pueden hacer albóndigas Que es la misma función Que la carne molida Voy a echar un poquito de sal Sal de ajo Igual Voy a echar un poquito de salsa También Me gusta mucho La salsa agribulsa Entonces le voy a echar Salsa agribulsa En este caso Vamos a ocupar Una tortilla grande de harina Vamos a agregarle fijoles Como es un crunchy rack Entonces como la palabra lo dice Tiene que estar crujiente Vamos a agregarle una tortilla A estas que están tostadas Vamos a agregarle la carne de soya La carne normal Vamos a agregarle la ensalada Este lleva salsa y queso Y además lleva natilla Y por supuesto el queso ¡Lada! Salsa y queso ¡Aquízal! 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 ¡Alabora! ¡Aquízal! 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 y para cerrarlo lleva una tortilla mediana y el doble S es el siguiente vamos a volar acá apretamos bien con los dedos seguimos doblando ya agregamos el wrap para abajo para que se selle ya agregamos el wrap para abajo ya agregamos el wrap para abajo